¡Suscríbete al canal! Que escribió con el pseudónimo de Richard Bachman Es un libro corto, novela corta Está dividida en tres partes Este es de Penguin Random House Impresa en España Y son 350 páginas Es ligero, fácil de leer Me pareció un libro bien nomás Pero es el típico libro Que solo lo usas Para ir del punto A Al punto B En un camino Derrota, por ejemplo O sea, no tiene mucha profundidad Y el final es What the fuck Eso se le puede llamar final Y bueno Trata de un futuro distópico En el que varios ¿Cómo se diría? Está regido Los ciudadanos norteamericanos Por un estado totalitario Americano En el que se obliga No se obliga Pero se hace un concurso De 100 personas Que tienen que Caminar A 6.5 kilómetros por hora Por un camino Que está entre Estados Unidos Y Canadá Y tienen que mantener Tener esa velocidad Y el que Reduce su velocidad ¡Pum! Un aviso Esperan un poco más ¡Pum! Segundo aviso Un poco más Tercer aviso Y de ahí Después Esperan 25 segundos Y Zaz Le dan El pasaporte Que es básicamente El pasaporte del otro mundo Porque le dan Un fusilazo ¿Y por qué? Dirán Bueno Eso ya sería un poco Indagar sobre el libro Pero como es un futuro distópico Es básicamente como El libro de Battle Royale Que trata de Estados totalitarios Que intentan Demostrar su poder ¿No? Para evitar Que haya una rebelión Sobre todo Entre los jóvenes ¿No? Y probablemente Eso haya en el mundo Dentro de unos años ¿Quién sabe? Es muy jodido Pero bueno La cosa es que Son 100 participantes Hay 100 suplentes Y todo se realiza Mediante sorteo Televisado Es el estilo Ese de Battle Royale Y van muriendo Obviamente Caminando por todo el camino Algunos se cansan Hay reglas De no usar zapatos de caucho Cuidar la respiración Los trotadores Pueden Caminantes Pueden Recibir comida A las 9 Y pueden pedir Una cantimplora De los soldados Que están cuidando Toda la ruta A lo largo De la marcha ¿No? Y pueden hablar Con la gente Que ya está Sería como Una maratón Pueden hablar Hasta abrazarse Y besarse Pero No tienen que interferir Con lo Con lo Con el ritmo Que llevan De caminata Y eso Lo hace Un poco Extraño Pues Según He leído Es el primer libro Que ha escrito Stephen King Antes de publicar Carrie Entonces se nota ¿No? Un poco Hay buenos personajes Se empiezan a conocer Con mucha gente El principal Es Rey El principal De la historia Se conoce Con otros Personajes Que tienen Sus propios Problemas Y se muestra Por qué han entrado A esa larga marcha Más o menos Ese estilo Es Y al final Es como abierto Como Un poco Medio extraño Pero Se queda abierto Para el público ¿No? Para ver Qué ha pasado Para que puedas Puedas pensar Qué ha pasado Ahí Y básicamente Es eso ¿No? Un futuro distópico Un poco Medio de Experimento Social Bélico Sería ¿No? Y tienen Los derechos Para este libro El mismo Que ha hecho Un director De Green Mile Y The Miss También Y nunca Lo han hecho Dicen que Lo van a hacer Con bajo presupuesto Pero bueno Un pequeño reseño No inquietante En novela futurista Donde la realidad Supera la fantasía Más terrorífica Es una sociedad Ultraconservadora Que ha llevado Al paroxismo Sus rasgos Más perversos Dominada por Un estado policial El acontecimiento La más extraordinaria Competición deportiva Una agotadora Marcha A pie Donde un resbalón Puede ser el último Los competidores Y adolescentes Elegidos por su hotel Decididos a pasar Sobre los cadáveres De sus compañeros Para llegar a la meta El premio Fama y fortuna Para el ganador Es decir Para el único Superviviente Solo uno Será el triunfador Los 99 restantes Morirán What the fuck Me ha gustado No más Pero un poquito Esperaba un final Un poco mejor Che Un mejor desenlace Pero bueno Es una novel Ligera Como les dije Para ir del punto A Al punto B Y sí Sí me ha gustado Pero le daría Unas cuatro estrellas No le daría cinco Como otras Y obviamente Y obviamente Hay un personaje Un personaje llamado El comandante Que sería como El gitano En Battle Royale Es exactamente El mismo Y es el que los anima Digamos a participar Y los castiga también Bueno Sería todo Nos vemos No le daría un